En Sabores de Latinoamérica, ahora veremos las empanadas de cookies. Hola, soy Marina de Cookies. Pinterest y El Gourmet me invitaron para compartir con ustedes uno de los sabores de Latinoamérica. Hoy vamos a preparar empanadas de carne. Para el relleno voy a utilizar 30 gramos de grasa, pero también puedes utilizar aceite. En una sartén a fuego medio voy a colocar la grasa. Cebolla, 250 gramos. Para obtener un relleno bien jugoso, siempre la misma cantidad de cebolla que de carne. Agrego 2 dientes de ajo picado. Vamos a cocinar hasta que la cebolla se ponga transparente. Ahora sí, agrego la carne. 250 gramos de carne picada. Cocinamos la carne unos 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos desde que agregué la carne, así que ahora voy a agregar los condimentos. Los condimentos, como siempre, son a gusto. Pimentón dulce, 2 cucharadas. Ají molido, 1 cucharadita. Comino, 1 cucharadita. Ojo con el comino que es muy invasivo. Sal y pimienta a gusto. Una vez que incorporamos los ingredientes, cocinamos 5 minutos más y retiramos del fuego. Verdeo. Vamos a utilizar solo la parte verde. Y lo agregamos al relleno. Para mí no pueden faltar huevo y aceitunas. Incorporar bien, dejarlo enfriar y listo. Ya tenemos nuestro relleno. Preparar la masa para empanadas caseras es muy simple. Solo se necesita harina, agua, sal y una materia grasa. Se amasa, se divide y se da forma a los discos. Vamos a precalentar el horno a 250 grados Celsius. Comenzamos a armar las empanadas. Si la masa está seca por los bordes, humedecemos con un poco de agua. No rellenar demasiado, siempre debe quedar espacio para cerrar y poder hacer el repulgue. Unimos primero las puntas para evitar que el relleno se escape. Y comenzamos a repulgar. Vamos a ir plegando la masa sobre sí misma. Las colocamos sobre una placa y pintamos con huevo. Simplemente voy a utilizar un huevo batido. Esta es la parte que más disfrutaba cuando era chico. Llevamos a horno unos 15-20 minutos o hasta que estén bien doradas. Pasaron 15 minutos, ya están listas. Encontrarme en Pinterest para más recetas deliciosas. Encontrarme en Pinterest para más recetas deliciosas.